Simba, el rey león. Simba, el rey león. Simba, el rey león. Simba, el rey león. ¿Cuánto tiempo nos tomará llegar a la sabana? A este paso por lo menos un mes. ¿Un mes? ¡Tenemos que llegar en diez días! ¡Vamos! ¡Necesitamos estar en forma! ¡Parece un incendio en el bosque! Te apuesto a que lo iniciaron los humanos. Tal vez. Y dejaron que se saliera de control. Simba, regresemos rápido a casa y digámosles a todos. Sí, ¡vamos! ¡Auxilio! ¡Saldamos de aquí! ¡Auxilio! ¡Vamos! ¡Alarma de fuego! ¡Todos reúnense en la Roca del Concilio! ¡Démonos prisa, por allá! ¡Está bien! ¡Todos a la Roca del Concilio para una reunión de emergencia! Como pueden ver todos, hay un fuego que se salió de control. ¡Muchos de nuestros amigos están en peligro! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Pero tengan cuidado! ¡El fuego se desplaza rápidamente! ¡Lo iniciaron los humanos! ¡Debemos detenerlo! ¡Sí! ¡Llamaré a los elefantes para que ayuden! ¡No es necesario! ¡Ludwig, va en camino! ¿Y? Necesitamos crear un cortafuego. ¿Y qué es eso, Agustín? ¡Dinos! Es un espacio vacío. Se hace retirando todo lo que el fuego puede quemar para que no avance más. Entiendo. Simba, ¿Bugshot? ¡Sí! ¡Avisen sobre el cortafuego! ¡Ahora! ¡Listo! ¡Oye, Sevan! ¡Ay, la que prisa! ¡Nos mostrarán el camino! ¡Míralo, amigos! ¡Se está haciendo más grande! ¡Sí! ¿Qué vamos a hacer? ¡El viento lo está expandiendo! Si seguimos el plan de Agustín, quedaremos atrapados. ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! No pueden saber que los estamos siguiendo. ¡Es inmútil! No, quizá no. Iré a hablar con Árbol. Tal vez él sabe cómo detenerlo. Bueno, tú ve con él y yo le diré a todos lo que pasa. ¡Tras él! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Listo! ¿Son todos ellos? Sí, te puedes ir. ¡Oman está esperando! ¡Se acabó el paseo, chicos! Estarán a salvo con Oman, pequeños. ¡Árbol! ¡El bosque se incendia! Ya lo sé. Y es malo, pero lo detendrán con un cortafuego en el pantano. Pero, Árbol, hay muchos árboles. Tendremos que cortarlos todos. Igual los perderemos. Ahora necesitamos detener ese fuego. ¡Por aquí! ¡Salta! ¡Simba! ¡Oh, Simba! Lo tengo. Tenemos que crear el cortafuego a la orilla del pantano. ¿El pantano? Pero está muy lejos. Lo sé, Simba, pero eso fue lo que me dijeron que hiciera. ¿Quién te dijo eso? ¡Árbol! Bueno, en ese caso, seguiremos tus instrucciones. Árbol tiene razón. ¡Démonos prisa! Hay mucho trabajo por hacer. ¡Al pantano todos! ¡El fuego se dirige hacia el pantano! ¿Qué? ¿El pantano? Esperen, amigos. Al parecer, el fuego cambió de dirección. ¡Con fuerza! ¡Paren lo que están haciendo! ¡El fuego se dirige hacia el pantano! ¡No pierden su energía! ¡El fuego se dirige hacia el pantano! ¡Maldas no te los necesitan! Árbol tenía razón. ¿Cómo lo sabría? Debió notar hacia dónde iba el viento. Subiré para ver dónde está el fuego. ¡Bien! ¡Ay, no! ¡Lapu! ¿Qué está pasando? ¡Es terrible! ¡Cuidado! ¡Ay! ¿Qué está pasando con el fuego? ¡Va hacia la colina! ¡La colina no pasará por el cortafuego! Pero solo lo detendrán en el pantano. Y esa colina está llena de hierba seca. Y mientras todos combaten el fuego en el pantano... ¡Se están quemando las colinas! ¡Vamos, rápido! ¿Qué esperas? ¡Es nuestra oportunidad para ser héroes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Horra por sus vidas! ¡Horra por sus vidas! ¡Sorra por sus vidas! ¡Horra por sus vidas! ¡Horra por sus vidas! ¡Para! ¡¡ basically! ¡Tenemos que detener este fuego! Iré a ver si consigo más ayuda. Y yo encontraré una manera de detenerlo. ¡Flaco! ¿Qué haces? ¡Espera! ¡Ay, no puedo hacerlo! ¡La hoja me está arrastrando! ¡Oh, auxilio! ¡Espera! ¡Ayúdame! ¡Nuestra hoja! ¿Qué hacemos? ¡Ay, mi gorra! ¡Sujeta la fuerte! Las llamas vienen hacia mí, pero la hoja está volando hacia el fuego. ¡Oh, ya lo tengo! ¡Oiga, no pueden dejarme ahora! ¡Espera! ¡Necesito su ayuda! ¡Démonos prisa! Voy a traerlos a todos. ¡Vamos, aquí se ve! ¡Dinos qué hacer! Oye, ¿cuál es el plan? Recoger hierba. Vamos a combatir fuego con fuego. Formemos un anillo grande de hierba. ¡Listo! ¡Todos sigan las órdenes de Simba! ¡Sam, cierra ese espacio! ¡Sí, bien! ¡Simba! ¡Verdigón! ¿Los ves, Bagheera? No, hay mucho humo. No veo nada. ¡Oh, Dios! Me estoy preocupando. Mira, aquí viene Ludwig. Tal vez él los vio. ¿Ludwig, has visto a Simba? ¡Ludwig, ¿me escuchaste? ¡Bagheera! Simba está en la colina con Perdigón. Creo que inhaló mucho humo. Tenemos que traer a Alex enseguida. Y los pequeños. ¡Adelante! ¡Enciéndanlo! ¡Ah! Espero que funcione. ¡Sí! ¡Está funcionando! ¡Muy bien! ¡Los hicimos! ¡Bravo! ¡Vamos, Simba! ¡Los hicimos! ¡Muy bien! Ludwig dijo que estaban bien. Lo único que dijo fue que los vio en la colina. ¿La colina? ¡Pero está llena de hierba seca en esta época del año! ¡Oh! ¡Espero que no les pase nada! ¡Fue una gran idea! ¡Y todos ayudamos! Así que todos somos héroes. Especialmente a ustedes. ¡Me dieron la idea! ¿Sí? ¡Así es! ¡Oigan! ¡Mamá lobo! ¡Mamá lobo! ¡Mamá lobo! ¡Apañamos el fuego! ¡Está lanzando! Gracias al plan de Simba. Estoy muy feliz. ¿Cómo hicieron esto, pequeños? Con un anillo de fuego. Para combatir fuego con fuego. Lo hiciste bien. Pensaste muy rápido. Como su padre. Bueno, lo que hayan hecho los dejó a todos muy sucios. ¿Por qué no se lavan un poco? ¡Ah! 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 Ya sé lo que estás pensando. Nuestro pequeño Simba crece rápidamente. Sí, así es. Y se está pareciendo mucho a su padre. Y también actúa como él. ¡Ah! 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 ¡Hola, amigos! ¡Me alegro saber que todos están a salvo! ¡Gracias a ti, Agustín! ¡Ah! 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 ¿Puedo decir algo, Agustín? ¡Tú! ¡Claro! ¡Adelante! Bueno, verás que nosotros... Bueno, el flaco y yo nos internamos entre las llamas con nada más que una hoja de coco. Nos protegimos del calor con eso. Y una ráfaga terrible de viento por poco nos lleva hacia el fuego. Cosima nos vio y fue cuando se le ocurrió la idea. ¡Ustedes merecen la mitad del crédito! ¡Dos verdaderos héroes! Explícame lo que hicimos, Agustín. Todo empieza con que el aire caliente se eleva creando una corriente. Cuando esa corriente caliente se encuentra con la corriente de aire frío, crea otra que se mueve hacia arriba. Sí, eso fue lo que hizo que la hoja volara en el aire. Lo siento. Y cuando Simba vio la hoja volando, comprendió que podía crear un contrafuego que combatiría el primer fuego y lo apagaría. Creímos que a Simba no le gustaba la escuela. ¡Pero me gusta más jugar! ¡Vaya! Esos libros valen la pena, después de todo. Especialmente cuando pertenecen a un verdadero maestro. ¡Agustín! ¡Agustín! Mira, todos se van. ¡Mira! Mira, todos se van. ¡Mira! 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 ¡Otro fuego iniciado por los humanos! ¡Están quemando nuestras tierras para hacer plantaciones! ¡Están destruyendo nuestro mundo! ¿Pero qué pueden ganar con eso, Agustín? Creen que pueden ganar riqueza vendiendo lo que cultivan. Pero al hacerlo están acabando con el planeta. Pero sabemos que está mal. ¿Por qué sigue pasando? Porque los mueve la ambición. Ay, no entiendo. ¿Qué tiene de malo ser millonario? Oye, escucha. ¿Ven ese humo allá arriba? Cuando suben al cielo, empieza a dañar la capa de ozono. ¿La capa de ozono? ¿Qué es eso, Agustín? Es una capa atmosférica compuesta de gas de ozono que está a 20 o 30 kilómetros de la Tierra. Eso es muy lejos, Agustín. ¡Qué bien puede hacer desde allá arriba! Si no fuera por la capa de ozono, los rayos ultravioletas del sol ya nos habrían quemado. ¿Entonces el ozono funciona como un bloqueador solar para los osos? La capa de ozono absorbe la luz del sol, que es peligrosa. ¡Oh, vaya! Eso suena muy interesante. Pero lo olvidan. Y se equivocan. Los humanos saben que todo tipo de combustión, llamas y humo, contaminan la atmósfera liberando gases de carbono. Pero no les importa. ¡Lo siguen haciendo! ¡No tienen conciencia! ¡No tienen conciencia! ¡No tienen conciencia! ¡No dejemos que sigan destruyendo nuestro mundo! ¡No los dejaremos, Simba! ¡La naturaleza! ¡Cuenta con nosotros! ¡Tenemos que empezar la reconstrucción enseguida! ¡Necesitamos plantar nuevos árboles y sanar la tierra que fue quemada! ¡Debemos proteger nuestra selva y nuestra vida! ¡Manos a la obra! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos! ¡Buen momento para plantar árboles! ¡Y luego quitaremos los que se quemaron! ¡Y encontraremos árboles para plantar! ¡Ah! ¿Dónde está esa hiena? ¡Me muero de hambre! ¿Por qué tardaste tanto? ¿Tanto tiempo por fuera y te apareces con un conejo quemado? ¡Ajá! ¡Es todo lo que pude encontrar hoy, maestro! ¡El fuego no dejó mucho! ¡Fue terrible! ¡El rey nunca comerá esas sobras quemadas! ¡Ya veo! ¡Dame eso! ¡No! 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 ¡El fuego fue terrible! ¡Tal vez el pequeño selva quedó atrapado entre las llamas! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo hambre! ¡Debiste haber traído más! ¡No hay más! ¿Cómo así? ¡Todos están marchando! ¡No hay comida! ¡Mentiroso! ¡No! ¡Es verdad! ¡Vamos tras ellos entonces! ¡No podemos quedarnos aquí sin qué cazar! ¡Vamos! ¡Todavía tengo hambre! ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias a su rápido pensamiento, ellos evitaron que su bosque fuera destruido por completo y mantendrán su lucha contra todo lo que contamine la selva. No te pierdas nuestro próximo episodio y otra gran aventura en la selva. ¡Gracias! ¡Gracias!